La revolución laboral en Colombia eleva el teletrabajo a través de planificación y comunicación. En Colombia el teletrabajo ha mostrado un crecimiento exponencial, especialmente durante la pandemia, con un aumento del 71% en el número de teletrabajadores entre 2018 y 2020. Un estudio realizado para la Universidad Nacional de Colombia revela que cerca de 869 mil personas ahora trabajan desde casa, aprovechando la tecnología para mejorar la productividad y el equilibrio vida-trabajo. Sin embargo, implementar eficazmente esta modalidad requiere una estrategia bien estructurada. Se propone un modelo de gestión en cinco etapas que incluye compromiso directivo, planificación detallada, diagnóstico organizacional, pruebas piloto y la adopción definitiva, lo que asegura adaptaciones continuas a las necesidades de la empresa y los empleados. Fiebre marina impacta a San Andrés y Providencia ante el cambio climático. El cambio climático está agitando las aguas del archipiélago de San Andrés y Providencia, donde las marejadas ciclónicas alcanzan alturas de hasta ocho metros, poniendo en riesgo a las comunidades costeras. Expertos de la Universidad Nacional de Colombia y colaboradores internacionales están abogando por una transformación en el modelo turístico y la implementación de políticas públicas para la gestión del riesgo de desastres. Con 3 mil personas ya afectadas por eventos recientes, se enfatiza la necesidad de un enfoque integrado que aborde tanto la vulnerabilidad social como ecosistémica, buscando equilibrar la explotación de recursos y la salud de los ecosistemas marinos. Caldas impulsa economía con caficultura sostenible y turismo integrado, con ayudas de la UNAM. Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, proponen la transición hacia una caficultura con sombrío, que promueve un ecosistema más diverso y saludable bajo la sombra de árboles nativos, reduciendo la dependencia en químicos y mejorando la sostenibilidad ambiental. Este método protege el ambiente y también fortalece la economía local al integrar el turismo, aprovechando el creciente interés en la rica biodiversidad de la región y promoviendo experiencias culturales y ecológicas que atraigan a más visitantes.